¿Y el desarrollo turístico es aquí? Todo eso es la parte turística. Todo, todo, todo esta zona de aquí. ¿Y ya está desarrollado? ¿O son proyectos todavía? Hay proyectos de hoteles, incluso las islas pequeñas. Ahí hay hoteles, ahí alquilan toda la isla con edificaciones. Actualmente están desarrollando varios hoteles aquí. Y aquí está lo que es el puerto Azese, que es donde también hay restaurantes, hay alquiler de botes que te hacen un recorrido todita la isla. La preocupación que tengo aquí con respecto a esto es que el crecimiento va a estar comprimido, va a estar restringido, va a estar muy limitado. Desarrollo futuro. Si tú quieres desarrollar aquí un gran polo turístico con 2.000 habitaciones, hay que ver el alcance del plan urbanístico que tiene este polo. ¿Entiendes? Porque si aquí existen perspectivas, después no vas a poder ampliar el barrio pues. Aquí vas a estar asfixiado. Aquí no vas a poder. Para lo que tú quieres, para lo que tienes hoy, quizás, con 5 o 10 años vista, es adecuado. Ahora, habría que estudiar, habría que irse a otro lugar. Porque en el futuro a lo mejor se te puede convertir aquí en algo muy importante, ¿no? Por Granada, por las atracciones de la Marina, por el lago, ¿entiendes? Por el Montpacho, por el volcán. Aquí lo que vas a estar asfixiado, un poco asfixiado al futuro, porque no vas a poder crecer. Sí. El otro lado, ¿dónde está? El que vamos a ver ahora. El proyecto contempla mantenerlo en esa, no ampliarlo. En ese perfil. En ese perfil. Sí. Si es tu aeródromo, la aviación general, correcto. Puedes ampliar tus capacidades, tus plataformas. Solo en áreas de... Ahora, si quieres prever en el futuro, un desarrollo por etapas, y poder lograr, es decir, 600, 1.200 pasajeros a horas pico, a horas punta, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otros criterios. Por eso, en consecuencia de eso, pero ya no lo podríamos hacer tan cerca de lo que es Granada. Habría que irse un poco más. Entonces, para eso, estamos hablando del Menco, que queda entre Granada y Rivas, que es el otro polo. Esto, para un aeródromo, la aviación general está bien, correcto. Correcto. Habría capacidad de crear... Nosotros, lo que tenemos en el Menco, que vamos a ir a verlo, es para ya desarrollar el proyecto como es el que está viendo. Internacional. Y hacerlo... Por etapas. Esto incluso pueden hacerse internacionales. Esto para funcionar. Sí, pero con vuelos pequeños. Con vuelos pequeños, sí. Internacional, pero con... O sea, con todos los servicios de un aeropuerto internacional, pero pequeño. Porque hay bastante interés por parte de las turoperadoras de Costa Rica a hacer proyectos desde allá, acá. No querer que irse hasta Managua, después de Managua regresarse para ver si quieren hacerlo directo. El tema internacional es solo la declaración del aeródromo como tal. Ahora, esto sería una pista de vuelos de BFR. Vuelos policiales. Sí, sí, sí. Vuelos visuales. 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 No sería el vuelo de IFR. Sí. Ya cuando estamos hablando de IFR, estamos hablando de otras instalaciones, de otras ayudas, de otro equipamiento. Esto para la aviación general, bien, hasta un momento. Con otras perspectivas, hay que colegiar, conciliar y balancear la perspectiva de desarrollo que va a tener este polo con lo que tú quieres hacer. Vamos, de todas formas, al otro lugar, a Menco, a ver las condiciones y las características de lugares. Ok. Actualmente, en paralelo a estos estudios, el Ministerio de Turismo actualmente está desarrollando un proyecto con una empresa española, un plan de desarrollo integral, integral nacional del turismo. Y ellos han determinado que los puntos más factibles para desarrollar esto son estas zonas, Granada, Rivas. Entonces, y nosotros intentamos en ese programa. Ya no tenemos estas posibles ubicaciones, ellos están haciendo unos estudios, cómo serían las... Para la aviación general, las dos posiciones, esta es mejor que la otra. Ahora, perspectivas limitadas de crecimiento. Para que se explote este aeródromo, con vuelos visuales, es decir, con los procedimientos visuales de operación y para la aviación general proceden, es decir, aplican. Sí. Lo que estamos, es decir, estudiando. Ahora, con otras perspectivas, es tener tu alternativa ya. Con lo que tú me dices, que existe ya, es decir, que tus ideas están insertadas entre un plan de desarrollo turístico con otro alcance, con otras ambiciones. Sí. Sí, que es territorial. Sí, porque si no, aquí en unos años, a lo mejor van a decir, aquí vino Deni, vino Tico, y vino Galina y ubicaron esto, y ahora qué hacemos. Hemos invertido aquí un millón de dólares y ahora no podemos crecer. Sí. Y el turismo aquí se está desarrollando y está creciendo a un 6, 7, a un 7%. Eso va a quedar claro. Es decir, lo más que puede desarrollar son áreas de plataforma. Para... ... ... ... ... Gracias.